Juan Carlos Buenulés es el vocero del movimiento y explicó que la huelga es por 5 días hábiles, señalando que no ha habido acuerdo con la planta ejecutiva y espera que respondan dentro de esos 5 días. Caso contrario, el movimiento podría continuar. Nuestra huelga se ha tomado debido a que el empleador no ha sido capaz de llegar a un acuerdo en los planteamientos que ha hecho el sindicato de nuestra empresa que se encuentra en Santiago. La huelga que estamos realizando es a nivel nacional, es una huelga legal que tiene un plazo de 5 días hábiles en primera instancia y esperamos que en esos 5 días podamos llegar a acuerdo. En cuanto a los requerimientos que están haciendo es por mejoras salariales y recuperar bonos y comisiones que han sido quitados de la planilla de sueldos, como así también solicitan mejorar los horarios laborales. Mejores remuneraciones, que nos devuelvan los bonos que se nos han quitado, las comisiones también que tenemos problemas, mejora en nuestros feriados legales, que son los días efectivos, por ejemplo, que se nos hace trabajar hasta las 18.30 horas de la tarde sin tener derecho al mediodía como cualquier trabajador de este país. Los trabajadores de Auto Castillo estaban en las afueras de la casa comercial ubicada en la esquina de calle Benavente con Salvador Allende y Urmeneta, en tanto que al interior de la tienda había solo 3 vendedores que no estaban en el sindicato.